Darcy Doria fue la última persona que estuvo dialogando, acompañando a Humberto Jaime Tobón, quien como se sabe desapareció en las aguas del río Sinú, tras caer su carro a la altura del corregimiento de Palo de Agua. Quisiera conocer su versión, ¿cómo fue que sucedieron los hechos de usted que lo acompañó a Lorica y cuando regresaron? ¿Cómo pasaron las cosas? Él llegó con unas amigas mías aquí a la fiesta. Después que llegaron a la fiesta, bueno... ¿De Lorica las amigas? Sí, las amigas mías son de Lorica, llegaron acá con él en el carro, venían tomando. Bueno, se les acabó la tetra y compraron otra. Bueno, ya las amigas mías se tenían que ir. Nos fuimos para Lorica, llegamos hasta la bomba a los puestas, ya desde ahí él cogió, las amigas mías se bajaron, cogieron su moto y se fueron para su casa. Y entonces me dijo, vamos a devolvernos tres palajitas de Palo de Agua. Ya cuando llegamos aquí, al planchón, aquí, al puerto, el carro, yo le dije, el carro huelía a quemado. Él alzó la tapa, a lo que alzó la tapa, el carro empezó a botar humo cuando le echó agua. Bueno, entonces yo me quedé para ahí, entonces yo le dije, vamos a esperar que venga el planchón porque el planchón estaba del lado de acá. Cuando ya él vino, prendió el carro, yo me iba a montar. Cuando yo me iba a montar, el carro se aceleró y se fue y me alcancé yo a bajar. Y el planchón estaba del lado de acá. ¿Y el carro cayó de inmediato al río? De una vez quedó así, quedó flotando y después se fue de una vez al agua. ¿Y usted pidió auxilio? Yo pedí auxilio, le pedí auxilio a los vecinos de allá del otro lado. ¿Cuando llegaba ya el carro se había sumergido? Sí, ya se había sumergido el carro. ¿Y él intentó salir, no alcanzaste a verlo? No, nada. ¿Pero él se encontraba en alto estado de alicoramiento? Sí. ¿A qué hora más o menos? A las 3. A las 3 de la mañana. Bueno, muchas gracias. De nada.